¿Qué es un rival? De lo que es el rival, pero también el mayor hincapié lo hacemos en el equipo nuestro. Nosotros en nuestra cabeza tenemos pensado en lo que va a ser el equipo para el fin de semana. Lógicamente hay jugadores que están con posibilidades en nuestra cabeza de estar en el primer equipo el día domingo. Hay dudas que por ahí las vamos a ir disipando con el correr de los entrenamientos. Yo creo que se han preparado muy bien los jugadores. Mira, primero que nada no voy a hablar de cada jugador individualmente. Sí hay una situación real que es la que me preocupa, que tengo que saber en estos días. Es el hecho de que estén habilitados Cedrón, que esté habilitado Montes y que esté habilitado Minas. Esas son las cosas que me preocupan, que tenga todo el plantel a disposición. Y bueno, esos son los tres casos de los jugadores que en estos días se tiene que habilitar todo.